Ya, saludamos ahora a Tamara Muñoz. ¿Cómo te va? Estimadísima Tamara, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Oye, está calentita. Sí. Oye, abro, tiene una estufa ahí al lado. Al lado. Qué bien. Bueno, ¿cómo has estado? Aquí estamos, combatiendo el frío, pero con la estufa es mucho mejor. No, se pasa mucho, rapidito. Oye, ¿cómo están las insuficiencias renales? Si pudieras, vamos a hablar de la insuficiencia renal. Vamos a hablar de la insuficiencia renal en sí, vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda, crónica, cómo son los síntomas o signos, cómo se diagnostica, su tratamiento. O sea, vamos a aprender bastante. Vamos a aprender bastante, pero lo vamos a hacer súper a lo preciso, para que a todas las personas lo sepan reconocer en su casa. Y hay que saberlo reconocer, son enfermedades complicadas, o sea, hay que mejor dedicarle tiempo. Sí, esto pasa, por ejemplo, a ver, primero, ¿qué es la insuficiencia renal? Ya. Es cuando tenemos un problema físico en el riñón, ya, o tenemos una baja en la función del riñón. Sabemos que el riñón elimina toxinas a través de la orina, que elimina exceso de líquido, que metaboliza las proteínas que encontramos de origen animal y vegetal, en realidad. También sabemos que el riñón, de repente, metaboliza algunos medicamentos, ayuda también que mantienen fuertes nuestros huesitos. ¿Hay que cuidar los riñones? Hay que cuidar mucho los riñones. Eso sería insuficiencia renal. Ya. ¿Una déficit en la función o algún déficit físico en el riñón? Ya. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, por ejemplo, podría ser, no sé, a ver, a causa de alguna anemia, a causa de alguna deshidratación, que lo podemos reconocer, por ejemplo, porque también metaboliza los glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, podríamos ver desvanecimiento, cansancio por la deshidratación. En general, la diferencia entre insuficiencia renal aguda y crónica es la cantidad de tiempo que se manifiesta esta. Por ejemplo, la insuficiencia renal aguda es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que con un buen tratamiento podemos volver a la condición normal del riñón. En cambio, la insuficiencia renal crónica... Ya se puso crónica y ya zona buena. Claro. Y lo terrible de la insuficiencia renal crónica, que se da por enfermedades de repente cardiovasculares, como son la hipertensión, diabetes o otras enfermedades cardiovasculares, que abarcan también el riñón, que afectan este órgano, que es a largo plazo. Por lo tanto, los síntomas se ven cuando ya no hay nada que hacer. Yo estaba mirando aquí, ir a... ¿Ese? Claro. Ese lo vamos a mostrar después a modo de torteo para la gente. Claro, vamos. Entonces, lo vamos mostrando para ir viendo. ¿Lo mostramos de inmediato, no? Ahí está, mira. No, no se quiere. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la insuficiencia renal. Ya. Tenemos dos riñoncitos. ¿Avanzamos a la siguiente? Y ahí va a mostrar la reducción de... Ahí va. Ya, por ejemplo, ¿a qué se asocia la insuficiencia renal? Anemia, hipertensión, diabetes o algunas personas que ya hayan padecido alguna patología relacionada con el riñón. Como puede ser cálculo, puede ser infección urinaria, etc. Hay que cuidarlos hartos. Hay que cuidarlos. Hay que ocuparse del tema de los riñones. Ojo, que todas estas patologías están relacionadas con la nutrición. Ah, y por esto ahí calza directamente contigo. Claro. Es que con la nutrición calza todo, o sea, todo lo que nos pasa algo... Es más, por ejemplo, nosotros podemos bajar el ácido úrico con ciertos alimentos, podemos bajar el colesterol con ciertos alimentos. Primero tenemos que alimentarnos bien para no padecer estas patologías. Y luego tratamos las patologías con ciertos alimentos específicos. Es muy importante la nutrición en nuestra vida. Fíjate que ayer conversaba con Energy, que en el gimnasio, que estábamos haciendo aquí algunas cosas y me decían. Claro, el 30% es actividad física, pero hay un 70% que es lo que le metemos al cuerpo. Exactamente. Que es lo que comemos. Exactamente. Y que importante también es el ejercicio físico. Claro, que ahí tiene que haber una combinación. Que tiene que haber una combinación entre la alimentación y el ejercicio físico. Así que la alimentación es importantísima en todos los órganos del cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos, aparte de los síntomas, cómo podemos diagnosticar estas patologías? Ya. A través, por ejemplo, de ciertos exámenes, como es el volumen del filtrado glomerular, que vemos si está bajo o está alto y ahí vemos la función del riñón. ¿Qué tal está trabajando? ¿Qué tal está trabajando? Lo evaluamos por resultados, como se dice. Algunos exámenes como orina completa, creatinina, proteinuria, que generalmente eso lo pide el doctor después de la sospecha de los síntomas, pero igual es importante que la gente en su casa lo sepa. Claro, vamos sabiendo algo. Hay que enamorarse de las enfermedades y las conociendo mucho. Sí. Claro, vamos con lo que sigue. A ver, vamos. Yo lo voy ganando aquí también. Ya. Bueno, ya. Dentro del alto riesgo o de las personas que están relacionadas con estas patologías, que puede ser insuficiencia renal aguda o crónica, tenemos las enfermedades cardiovasculares, tenemos las personas que tienen historial en primer grado, como padre, madre, hermano, o incluso los hijos pueden estar relacionados con, por ejemplo, yo tengo una guaguita, estoy, no sé, o mi esposo se está dializando, tengo una guaguita y mi guaguita puede tener... Es candidata seria. Es candidata seria, claro, directa, a tener patologías con los riñones. Y aquí está habiendo anemia, hipertensión, malnutrición, neuropatía, ¿todas esas están...? Todas esas, como las habíamos mencionado antes. ¿Las habíamos mencionado? Sí. Claro. Claro, y la población de alto riesgo incluye personas de las siguientes condiciones, lo estoy leyendo a lo que ustedes ven ahí, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, historial de enfermedades, lo que tú nos explicas es... Sí, pues ¿se acuerdan que cuando hablábamos de diabetes y de hipertensión decíamos que ambas iban de la mano, primero era una y después la otra, porque afectaban casi los mismos órganos, y dentro de estos órganos está el riñón. Ahí le cae. Ahí le cae. Por ejemplo, también dentro de los tratamientos, como los tratamos nosotros las nutricionistas, es más o menos disminuyendo... Bueno, depende de la condición física del riñón, acomodamos un poquito los líquidos, porque no debemos sobreexigir la función del riñón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Disminuimos, depende de su condición, se disminuyen un poquito los líquidos, el fósforo, el potasio, que más adelante en el power vamos a encontrar cierto alimento. Y mira, ahí yo pensé que siempre al riñón era bueno meterle harto líquido, pensé agua especialmente. Sí, pero cuando lo tenemos sanito. Ah, cuando está sano, cuando ya está enfermo ya... Sí, no tenemos que sobreexigirlo tanto. Por ejemplo, las proteínas también se disminuyen, porque el riñón metaboliza las proteínas. De repente, el riñón también se puede enfermar, por cierto, analgésicos, remedios que se ocupan, o drogas, probablemente tal. El mejor medicamento es el que no se usa, parece. Porque siempre te hacen mal para algo. Yo creo que todo en exceso hace mal, en realidad. Claro, es que de pronto uno mejora una cosa, el resfrío. Sí, pero echa a perder otras cosas. Entonces, cuando se puede... Por eso que auto-media que aventarse es muy riesgo. Yo en realidad prefiero... Bueno, sí, tenemos que de repente consumir remedios, pero ir más a lo más natural. Así como, por ejemplo, entre los alimentos, preferir aquellos que se cultivan, o aquellos alimentos que se preparan en la casa antes de lo industrializado, en los remedios, es casi lo mismo. Primero, optar a lo más natural y después, bueno, si el médico lo receta, no hay nada que hacer. Pero prevenir con infusiones, con agüitas de hierba, cosas más naturales. Lo natural siempre es mejor. Claro, si no le duele algo, ¿para qué se toma algo por si le va a doler? Hay personas que todos los días toman, no sé, o meprasol sin receta médica, o ibuprofeno, aspirina, paracetamol. Y en realidad es un círculo vicioso. Aparte que el cuerpo toma una costumbre sobre los medicamentos. Claro. Bueno, el alimento sí que hay que cuidarlo. ¿De qué decías? Fósforo. Fósforo. Ahí tenemos el power. El power. Alto en fósforo. Acá tenemos, por ejemplo, los alimentos que son altos en fósforo, que generalmente son semillas, hay nueces, almendras. ¿Pero eso es bueno o es malo? No, tenemos que disminuir el fósforo. Disminuirlo también por el tema del riñón. Claro, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? El fósforo se ocupa, generalmente vamos a tener nuestros huesitos fuertes. Entonces, esto, como el riñón lo estamos sobreexigiendo y dándole fósforo, primero va a trabajar más. Y como está trabajando mal, el fósforo va a pasar a la sangre. Ah, no hace de la peca el riñón y el fósforo pasa a la sangre. Pasa directo a la sangre y no lo metaboliza. Entonces, por eso es que tenemos que eliminar estos alimentos que salen ahí, como lácteos, derivados de lácteos, algunas carnes. Claro, y eso yo creo que hay que nombrárselo bien a cada una de las personas que están con nosotros, porque, claro, uno dice, hace bien, pero si como no lo procesa, pasa. Sí, es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una persona sana, lo ideal es tener una dieta variada, ¿cierto? De todos los alimentos un poquitito, pero cuando ya tenemos una patología específica, es muy importante saber seleccionar bien los alimentos. Muy leyendo, lo mismo que usted puede leer en su casa, pero dice, carne roja, cerdo, chancho, puerco, pollo, pavo, pescado, cereales de salvado y avena, leche y también todos los productos derivados de la leche, como el queso y el yogur, colas, sodas oscuras, frijoles, judías, alubias, habichuelas, dependiendo de cómo se llaman. Dependiendo, sí. Lentejas, nueces, almendras, avellanas, manís, algunos té helados que vienen en botella. Que vienen en botella. Uy, son todos los que a mí me gustan, porque no ha dado problema de riñón hasta aquí. Pero, claro, vemos esta parte, pero en la siguiente diapos vamos a ver los que son bajos en fósforo. Ah, ya. Porque usted va a ver esta diapos y va a decir, ah, claro, no podemos comer nada, entonces. Sí. ¿Cierto? Ya, bajo en fósforo, vamos con eso. Vemos la segunda diapos y vemos los alimentos que son bajos en fósforo, entonces. Bajo en fósforo. Y ahí vamos a ver esa diapos. Ahí está. Ya, por ejemplo, aquí qué dice, alimentos frescos, cereales de maíz, leche de arroz. También tenemos, por ejemplo, como hablábamos, el té embotellado. Bueno, tenemos el té suave que lo podemos hacer en la casa también. ¿Cuál es el té suave? El té suave es cuando ese té de hoja, que le echamos poquitita hoja y hasta agua, le echamos menos. O ese té de embotellado en bolsita, que en vez de dejarlo reposar en la taza, que aparte inhibe la absorción de hierro y libera teína, la metemos. Eso es como como una, te paso por la ducha. Tinto, claro. Paso por aquí. Paso por la ducha y la sacamos. Y la sacamos. Pero es como no toman nada, por tomar agua, ya algo es algo. En el caso de que hayan patologías, hay que ser más estrictos. Claro, cuando hay patologías hay que ser más estrictos, entonces, esos son los bajos en fósforo. Té de helado hecho en casa. ¿Qué más? Ya, el fósforo ya sabemos qué es. Ahí tenemos el fósforo. Ahora vamos a ver el potasio. Potasio, ya. Acá tenemos algunos alimentos en potasio. Esos son ricos en potasio. Ricos en potasio, que también debemos disminuirlo. Ya, porque también, si no, pasan a la sangre, si el... Hay una técnica que yo la ocupo mucho con mis pacientes. Ya. Que, por ejemplo, no sé, cocemos las verduras, ya son altas en potasio o alimentos que son altos en fósforo. Ya. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con las verduritas? Empieza a hervir, botamos el agua y echamos agua caliente de nuevo. Ajá. Lo podemos hacer hasta tres veces. Ahora, no estoy diciendo que las verduras queden recocidas, pero sí, antes de que tengan el punto exacto de cocción, ir botando el agua y ahí desmineralizamos un poco las verduras. Ah, es que ir botando el agua y vamos botando el agua. Claro. Y botando un poco de mineral. Eso es para las personas que tienen problemas con los riñones. Eso es para las personas que tienen problemas con los riñones. El que no puede tener una dieta variada, sanita. Claro. Porque aquí estaba viendo en esa lista, la primera que aparece es la lenteja. Y lo otro de lejos se ve que es un plátano. Sí, y son bastante ricos. Ahora la lenteja es alta en... Si la combinamos con cereales, es alta en proteína, es alta en fibra, alta en hierro. Entonces tenemos hartas propiedades. Pero para las personas que tienen problemas con insuficiencia renal, tenemos que disminuirla un poquitito. Claro, pero aunque la persona no tenga, no de, ¿para qué comer tanta lenteja? Se come un poco de lenteja, porque a veces le metemos demasiado. Aparte que hay que ocupar otras técnicas. Por ejemplo, las lentejas, si las dejamos reposar harto tiempo en agüita, da un brote. Ah, pero ahí ya nace otra lenteja. Sí, ya. Y ese brote se come. Ah, ya. Y las personas, por ejemplo, con cáncer, también las consumen bastante. Ya. Ya, tenemos entonces la lenteja, los plátanos, la guayaba, que poco se ve por estos lados. Claro. Le huele esa guayaba a... Pero ahora tenemos tanta gente que se ha incorporado a nuestro país que también es importante. Claro. Los champiñones, que ricos son. Espinacas, ricos. Oye, los kiwis, que son riniciosos. Rico, y es la fecha. Rico en potasio. El melón, no es la fecha, pero estamos. Claro. Papaya. Fresas. Duraznos. Perejil. ¿Con hoja o sin hoja? Con hoja. Porque perejil sin hoja. ¿Escuchamos? No, es perejil. Es perejil. Es feo el perejil. Al mirarlo tampoco, no tiene tantas cosas como otras. Nopal. Uf, ¿viste? Lechuga, frijoles, almendras, coco, quinoa, aguacate o palta. O palta. Brócoli, pistachos. Uy, que hay hartas cosas. Hay hartas. Son ricos en potasio. Son alto en potasio. Es que como que se ha hecho la fama de ser rico en potasio, como que el plátano, ¿no? El plátano, sí. Esos ya son malos ya. Eso, claro. Que son malos para la hipertensión y son malos también para la insuficiencia renal. Y también los vamos a encontrar en este Power. Acá tenemos... Ah, vamos viendo el Power. Tenemos sopas deshidratadas. Tenemos carnes como charqui, por ejemplo. Ya. Embutido, hay lo que es ketchup, mostaza, mayonesa. Papas fritas, todas estas cosas que uno le mete mucho. Y los alimentos que son también de pastelería, que uno dice son dulces, pero también son altos en sodio. Ah, le mete en sodio. Sí. A veces hay una acumulación que le ponen sal a casi todas las cuestiones. Para saborizar... Recordemos que cuando, por ejemplo, cuando hablábamos de los sellos negros y decíamos que eran altos en sodio, decíamos que también esto, cuando sale el sello negro, no es por... O sea, cuando no sale el sello negro, no quiere decir que no tenga sodio. Es que no tiene la cantidad que... Claro, claro. Que no excede la cantidad establecida. Si tiene que tener 50, si tiene 48, no tiene. Pero tiene. Pero tiene igual, claro. Pero tiene igual. Pero el sodio, esta cosa de sal, ¿está por todos lados o le meten a todo? A todo. Es que es un preservante. Es que es un preservante. Y el sabor también es rico la sal, o sea... Sí, pues resalta los sabores. Pero, ¿sabe? Yo siento que cuando las personas se acostumbran a comer sin sal, después la sal les molesta. Yo tengo el caso de mi papá, que es un caso bien cercano. Cercano y que lo conoces. Claro. Él se acostumbró a comer sin sal y cuando va a otra casa dice, oh, que está salado. Y así resaltan otros sabores. Por ejemplo, el sabor de las verduras, que de repente son bastante suaves. Sin sal, resaltan más que con la sal. Yo soy no bueno para la sal y siempre, claro, encuentro que veo salado. Es que yo le pongo poco sal al asunto. Pero es bueno ocuparse de la salud. Y la salud, si uno parte con lo que ingiere, digamos, ayuda. Sí, pues bastante. Yo creo que la clave para tener una buena salud, aparte del ejercicio, alimentarse bien y tomar opciones de vida saludables, es educarse. Saber más. Por ejemplo, a lo mejor usted no tiene insuficiencia renal, ¿cierto? Pero nunca está de más leer y saber cuáles son los alimentos que influyen. Y por eso estoy poniendo tanta atención. Y por eso estoy poniendo tanta atención. Hay que ponerle atención y aprender de todo. Ver el etiquetado nutricional de los alimentos, compararlo. Por ejemplo, de repente no el alimento más caro es el más saludable. Y qué importante es hacer la comparación, porque yo de repente, no sé, voy, no voy a dar marcas porque no quiero perjudicar a nadie, pero... Veo marcas que son caras, que son súper conocidas, que son muy habituales en las casas. Y veo marcas de supermercados, que son más baratas. Y las compré y yo digo, pero si esto es lo mismo. Y al final ahorramos con el bolsillo y nos alimentamos bien también. Sí, hay muchas cosas en las cuales hay que gastar tiempo y estudiarlas. Y no son fáciles, ¿eh? O sea, la nutrición misma no es fácil, o sea, tú debes estar todos años en esto, pero es difícil. O sea, hay que aprendérselas todas. Uno empieza a pensar en las vitaminas, la A, B, C, D, E, y cada derivado y no es fácil. Demora un poco de tiempo. Sí, pues demora un poco de tiempo, pero de a poquitito hay que ir avanzando en los conocimientos y la... Oye, Tamara, ¿el agua hace bien para tomar agua, hace bien para los riñones y para otras cosas? A ver, hace bastante bien, pero cada paciente o cada persona es un mundo distinto. Ya. Por ejemplo, en personas naturales, o sea, digo, personas sanas, normales. Claro, lo que se recomienda es un ml por caloría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona más bajita no va a necesitar tantas calorías. Lo habitual entre los chilenos es un metro sesenta. Entonces, por ejemplo, para una mujer son mil seiscientas, mil setecientas calorías, sería un litro y medio aproximadamente. Yo estoy en más de dos litros. Claro, por ejemplo, usted tiene que estar en dos mil, dos mil quinientas calorías, debería consumir más agua. Dos litros y algo. Ahora una persona con patología, como hablábamos de la insuficiencia renal, debe consumir menos agua. ¿Por qué? Porque vamos a sobreexigir el riñón como lo hablábamos antes. Ah, ¿también con el agua? También con el agua. O sea, se pone flojo de enredada. Es que lo que pasa es que tiene una dificultad en su trabajo. Por lo tanto, si nosotros lo sobreexigimos, vamos a empeorar la situación. ¿Y cuáles son los síntomas? Si a una persona con problemas renales toma mucha agua, ¿qué pasa? ¿Hace retención de líquido? No tengo idea. Claro, yo creo que va a retener líquido. Se puede ver, por ejemplo, que puede haber sangre en la orina. Ah, se complica. Por dificultad del riñón. Claro, puede haber sangre. Puede haber, por ejemplo, espuma, que quiere decir que está eliminando la proteína por la orina. Pueden haber distintas dificultades, dolor de espalda. Puede haber deshidrataciones, que tome bastante agua. Es un tema que uno lo abarca así como general, pero es un tema que cada paciente con insuficiencia renal debiese verse y debe ser la atención individualizada. Cuidemos los riñones, entonces. Cuidemos los riñones. Bueno, para eso, las evaluaciones, médicas, todo esto, porque cada persona es un mundo como tú. Cada persona es un mundo distinto. Bueno, te agradezco mucho, Tamara, conversar, ver, analizar los alimentos, cómo están los pacientes, bien o no? Sí, pues siempre es importante. Yo ahora de aquí me voy a mi consulta. A la consulta ya. Sí. ¿A dónde te vas? ¿Cuál es la dirección? Cuéntanos. Ah, bueno, mi consulta queda en Mario Dueña, 508, se llama C-Medic. Es un centro médico en donde pueden encontrar una variedad de especialistas, no hay solo nutricionistas, hay bastantes especialistas y muy buenos. Entonces, Mario Dueña es 508. 508. 508. Ahí está. Ahí está. Tamara, te agradezco mucho que hayas venido a estar aquí en estos días, un tanto helado. Tanto helado, sí. Sí, pero hoy día, hoy día... Hoy día cambia. Hay solcito. Hay solcito. Y eso que entramos recién al invierno ayer. Hoy día, 21. Hoy día, 21. Uh, qué tal por día. Hoy día también. Sí, pero es esto de entrar al invierno, es como uno, es el día punto máximo cuando el sol llega al trópico de cáncer allá, pero ahí yo siempre pienso, desde aquí ya empieza la vuelta. Es como llegar hasta el fondo del pozo, ahí estamos. O no, no, no. Y si, pues ahí empezamos a salir de poquito, no sé, bueno, vamos a salir, pero vamos a salir. No nos hemos dado ni cuenta y ya vamos a empezar las vacaciones de invierno, casi de los niños, sí. Cierto. Oye, el tiempo pasa y pasa demasiado rápido. Pasa rápido. Lo importante es que no se note en nosotros. Ya, que estés súper bien. Gracias, pues, a ustedes. Nos estamos viendo.